Balanceo de ecuaciones químicas por tanteo Este tipo de balance es un procedimiento sencillo en el cual se agregan coeficientes a las sustancias utilizando prueba y error. Para esto podemos definir que un balanceo químico no es más que una igualdad en términos de átomos, tanto en los productos como en los reactivos. Esto quiere decir que deben de haber el mismo número de átomos en los dos lados. Para poder realizar el balanceo de ecuaciones por tanteo, debemos de seguir algunas reglas. Primeramente debemos de escribir la ecuación química y para esta ecuación tenemos a ácido sulfúrico más cloruro de potasio que nos da como producto sulfato de potasio más ácido clorhídrico. Después debemos de hacer una pequeña lista poniendo por separado cada átomo que hay en los productos y en los reactivos. Se recomienda empezar por los metales, seguido de los no metales, posteriormente el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Una vez hecho esto, contaremos cuántos átomos de cada especie hay en los reactivos. Empezamos con el potasio que vemos que solo hay uno. Después para el azufre igualmente solo hay un átomo. Para el cloro vemos que igualmente hay un átomo. En el hidrógeno vemos que hay dos átomos, esto debido a que hay un subíndice 2 en el hidrógeno. Y finalmente en el oxígeno vemos igualmente que hay cuatro átomos porque hay un subíndice 4. Ahora vamos con los productos. Para el potasio tenemos un subíndice 2, por lo tanto hay dos átomos. Pero vemos que en los reactivos solo hay uno. Por lo tanto, el siguiente paso es igualar la ecuación con el coeficiente para que del lado de los reactivos hayan dos potasios. Tenemos que agregar el coeficiente 2 en el cloruro de potasio. Por lo tanto, ahora modificamos este cambio y agregamos que del lado de los reactivos hay dos potasios. Pero este cambio también afecta al cloro e igualmente agregamos dos átomos de cloro en los reactivos. Una vez hecho estos cambios, continuamos contando los átomos que faltan y nos quedamos en el azufre con un átomo. Seguimos con el cloro y vemos que solo hay uno. Por lo tanto, ahora agregamos un coeficiente 2 en el ácido clorhídrico para tener dos cloros. Vemos que el hidrógeno igualmente fue afectado por este coeficiente 2. Entonces, ahora tenemos dos hidrógenos en los productos y este número coincide con el número de los reactivos. Finalmente, contamos cuántos oxígenos hay en los productos y vemos que hay un subíndice 4. Por lo tanto, hay cuatro oxígenos. Una vez que hicimos estas modificaciones, confirmamos que realmente la ecuación está balanceada. Empezamos con el potasio, que vemos que hay dos átomos en los reactivos y dos en los productos. Para el azufre, hay un átomo en los reactivos y uno en los productos. Seguimos con el cloro, donde confirmamos dos átomos en los reactivos y dos en los productos. Con el hidrógeno, hay dos átomos en los reactivos y dos en los productos. Finalmente, para el oxígeno, vemos que hay cuatro átomos en los reactivos y cuatro en los productos. Por lo tanto, esta ecuación ya está balanceada. Pongamos otro ejemplo. Primeramente, hay que escribir la ecuación química teniendo cuidado de hacerlo correctamente. Después, hacemos la lista de los átomos involucrados en la ecuación. Empezamos por los metales, que en este caso es el bario, seguido de los no metales, como el nitrógeno y azufre, después con el hidrógeno y finalmente con el oxígeno. Ahora procedemos a contar los átomos diferentes que se encuentren en los reactivos y en los productos. Comenzamos con los reactivos. Vemos que solo hay un átomo de bario. Seguimos con el nitrógeno y vemos un átomo que se encuentra en un paréntesis con un subíndice 2. Lo que está en el paréntesis se ve afectado por el subíndice. Por lo tanto, hay dos átomos de nitrógeno. Para el azufre tenemos solo un átomo. Para el hidrógeno vemos que hay un subíndice 2. Entonces, son dos átomos. Finalmente, para el oxígeno vemos que está en los dos reactivos. Para el ionitrato, el oxígeno tiene un subíndice 3. Pero además, el oxígeno está en el paréntesis con un subíndice 2. Por lo tanto, se multiplican dos subíndices teniendo 6 oxígenos. Ahora vemos que por parte del ion sulfato hay un subíndice 4. Entonces, en total tenemos 6 más 4, 10 oxígenos. Ahora vamos con los productos. Vemos un átomo de bario. Para el nitrógeno tenemos solo uno. Pero en los reactivos hay dos. Por lo tanto, agregamos un coeficiente al ácido nítrico. Y así tendremos dos nitrógenos. Para el azufre contamos con un átomo. Para el hidrógeno vemos que también se ve afectado por el coeficiente. Por lo tanto, tendremos dos átomos. Y finalmente, para el oxígeno vemos que en el ion sulfato hay 4 y en el ion nitrato hay 3. Pero el coeficiente afecta a todos los átomos de la molécula. Por lo tanto, multiplicamos el coeficiente por el subíndice dándonos 6 y le sumamos los 4 oxígenos del ion sulfato dando como resultado 10 átomos. Como podemos ver, tenemos el mismo número de átomos en los reactivos como en los productos. Por último, ahora pondremos un ejercicio para que tú lo resuelvas. Recuerda seguir todos los pasos que se han mencionado. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Comparte este video con alguien que lo necesite. No olvides dejar tus comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!